¡Bienvenida Caterine, por favor! ¡Bienvenida Caterine, por favor! Pero estamos en una etapa más divertida aún, que es como crear con todos los que estamos aquí, cómo transformar las canciones y hacer otras cosas diferentes con el rap, pues como mezclar, que ellos se sientan más libres, que puedan crear, que puedan aportar, que sean también parte de toda esta construcción. Es muy versátil, además que es un género que permite pegarse con muchas cosas. Va desde el rock and roll, va desde otros ritmos, va con jazz también perfecto. Bueno, tiene muchas bases y permite eso, pero ¿cómo es ese proceso creativo también para componer, para grabar, para hacer tantas cosas que de verdad que me tienen impresionado? Bueno, pues ahí el asunto es que cada uno de los de la banda tiene como una inclinación musical también muy particular, ¿cierto? Entonces, Alex ha estado vinculado también como con el jazz, con el blues, Quevedo es como un más rock and rollero, Juan con la salsa y con la música folclórica, yo he estado también muy cercana a la música folclórica, Entonces, prácticamente como que la creación es una especulación sonora que se da en los ensayos, y es como, parce, métele esto, no, métele tal cosa, y si hacemos, ah, funcionó, de una, ya. Entonces... Uno diría, pues, por allá, como sería un salpicón, pero es que no suena salpicón, esto suena muy elegante y suena muy bonito, de verdad. Por ahí también me enteré que estuvieron tocando y abriendo la Cypress Hill, nada más y nada menos acá en Medalloc, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Y qué se siente también para darse a conocer con esta bandota? Increíble. Lupe estuvo también conmigo en esa experiencia. Pues, realmente, uno admira mucho estos grupos, estas bandas, que fueron los papás del hip-hop. Realmente el concierto nos generó mucho estrés, fue una lidia, ese espacio fue un espacio muy guerreado, casi que peleado. Y... pues, la sacamos, lo hicimos bien, pero realmente la impresión que uno le da es cuando los ve a uno ahí encima, ¿cierto? O sea, cuando están ellos ya en el escenario y uno dice, yo estuve ahí. Yo estaba ahí hace un momentico. Es una experiencia muy bonita. ¿Y qué le dijeron los muchachos? ¿Cómo fue la reacción de ellos también? ¿Los alcanzaron a escuchar, me imagino? ¿Quién le dice Cypress Hill? Pues, no, tuvimos contacto con ellos porque ellos estaban como en un VIP, más VIP que de nosotros. Estamos en el garaje, ¿cierto? No, pero no. Y además que el idioma también es una barrera. Ajá. Aunque la mayoría de ellos son manitos. Latino, sí, hay ahí. Como se dice por ahí en esta región. Bueno, vos también sos improvisadora, cantás rapias de una manera increíble. ¿Cómo ha sido ese proceso también de que las mujeres se abran campo en este proceso? Bueno, en este argor que no es como tan común, pero uno sabe que ahí están, que ahí están. ¿Cómo ha sido vos tener esa bandera? No, divertido, chévere, duro también. Como todo en la vida tiene sus aspectos agradables y otros no tantos. Pero hoy por hoy me siento orgullosa y feliz de seguir, de ser terca y continuar y seguirle haciendo. Ay, eso es verdad, eso es verdad. A los que somos locos y a los que nos dicen que no y seguimos, seguimos, algo sale, algo sale. Nos dicen hasta subnormales. ¿Cómo nace esta canción también subnormal? El alegato. Subnormal se van a dar cuenta que es un alegato. Sí, eso es una cantaleta, eso es una cantaleta directa y frontal al ser. Pues yo estudio Derecho, estoy terminando y pues me gusta mucho la investigación, siempre me gustó, tengo varias por ahí. Y llegó un momento en que me saturé mucho de información y no lograba estructurar el discurso. Entonces, sí, fue como, no lo aguanto y frá, salió. Pero es como esa demanda que uno quiere hacerle a las personas de que se den cuenta que estamos en un mundo muy complejo, lleno de muchísima información, de muchísimos poderes y que realmente la batalla más fuerte es la que nosotros tenemos que llevar con nosotros mismos, de ser conscientes de en dónde estamos y qué humanidad queremos ser. Bueno, yo sé que para una realidad latinoamericana y sobre todo para Colombia es fácil sacar letras de todo lo que vivimos, ¿cierto? Si vivieran en Suiza o en otro país europeo, sería un poquito complicado sacar las letras, pero ¿cómo nace precisamente también la letra de las canciones? Porque vemos que también son de momentos, son de sentimientos, son de situaciones cotidianas, tanto de país, ciudad o personales. ¿Cómo es ese proceso? Describir. Sí. Pues es espontáneo, es espontáneo como lo que te está diciendo ahorita, si hay canciones a las que no les trabaja mucho, pero es más como un amor a las letras, generalmente las compongo yo, pero ahí estamos trabajando Lupe y yo en unas canciones, en unas propuestas nuevas. En esta, por ejemplo, de Arde, Lupe hizo el coro, ¿cierto? Y propuso el nombre de la canción y yo hice los rapeos. ¿Y esa inspiración? ¿Esa inspiración de dónde sale? A ver, esta canción Arde salió en pandemia, salió en el momento que estábamos así todos confinados y lo hice más como un honor a los elementales, al fuego y lo hice como para protegerme y darme moral en ese momento tan difícil. Sí, sí, es muy complicado. Puede ser que hemos vivido una situación muy dura, pero que poco a poco vamos superándolo para todos estar bien. Bueno, muchachos también, ustedes los podemos integrar, Anaís, tienes los micrófonos también para que conversemos con ustedes y hablemos. ¿Cómo ha sido ese proceso también de fusionar, Alex, por ejemplo, todos estos ritmos? Porque vemos que aquí hay muchísimos ritmos, están en un género, pero pues vemos que hay una combinación y un sabor de todo. ¿Cómo estás? Muy bien, hijos hombres, ¿qué tal? Pues a ver, este proceso siempre ha sido como básicamente la idea de lo que somos todos, ¿cierto? Lo que estaban diciendo ahorita las chicas, esa reunión, esas búsquedas, tratar de hacer lo posible para acercarnos también lo máximo a lo que es el FOPAS, el RAP, que no deja de ser también una lucha contra el asunto, pues en cuanto a la aceptación también, ¿cierto? Sin embargo, la propuesta es eso, una reunión de músicos, una reunión de personas interesadas también, tener una propuesta diferente, buscar también otros aires, y bueno, básicamente es el resultado de la reunión de aquí, con Esteban, aquí con Santiago, con Lupe y con nuestra querida Catrín. No, sí, de verdad que, mejor dicho, me quito el sombrero si lo tuviera en este caso, usted ahí puede hacer la reverencia o la gorra, y de verdad que me sorprende mucho su sonido, su fusión, tanto como se complementan también, cada uno hace una proyección y una puesta en escena muy interesante que de una vez impacta. Caterine, ¿qué viene para este 2021? Bueno, para este 2021 esperamos producir Espiral, que sería como el nuevo álbum, este es el viejito. Este, ahí, ahí, yo lo cojo. Estamos ahí trabajando en esas, en esas canciones, estas canciones que estamos cantando, a excepción de la primera, van en el nuevo trabajo, entonces esa es la idea, lanzar y grabar todo esto. ¿Cómo les ha ido con este, el público, cómo responde, las pocas veces que en el 2020 se pudieron presentar, o cómo hicieron para precisamente medir el nivel del público y con las canciones que ustedes les interpretaban? No, a la gente le gusta mucho, ¿cierto? La gente vibra muchísimo con la propuesta. La verdad, el álbum casi no lo conoce nadie, pues la invitación también es a que lo busquen en redes. Audinar es, claro, pero por supuesto. Está en todas las plataformas digitales, como en Spotify, en iTunes, en Deezer. Y pues la invitación es que lo busquen, se llama De Blanco a Negro, hay muchas canciones ahí, para que se oyen estas antes de que las hacemos las que vienen este año. Y se las aprendan y se den un respirito también, que es la próxima canción que sigue, Respira, porque realmente hay que respirar estos nuevos aires musicales, estas bandas que nos acompañan en este garaje, que abren esta puerta de su corazón, de su vida, de su música, para seguirnos acompañando y obviamente inspirando también a muchas cosas. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, por la invitación. Y vamos entonces con la otra canción, vamos a darle play y sigamos disfrutando de todo su talento y de todo lo que nos ofrece. Muchas gracias, querida. ¡Gracias!